Muy buenas Incorporadios, estamos en Final Fantasy 7, 6-8-29, como bien sabéis, y estamos a la salida de Costa del Sol, voy a verificar que estoy grabando, vale, lo estoy haciendo, he tenido que restaurar el equipo, vale, a un punto anterior y estar todo otra vez, así que no se como saldrá esta grabación, esperemos que bien, y bueno, simplemente, de esta zona no tengo casi nada apuntado, aquí no tenemos nada que hacer, solo ir por el caminito entre las montañas para llegar a con él, vale, que es el siguiente lugar al que nos dirigimos, así que ahora vamos a tomar nuestro tempito, y un poco más, bueno, he cambiado el grupo, por ahí sin el barbe, que recordáis que no lo podemos poner en la parte de atrás, vamos a hacer que nos pongamos en la parte de afina, porque, eh, no podemos poner porque tiene un arma de cortar tanto, no es verdad, a ver si este enemigo se parte en pequeño, vale, a ver si se parte en pequeños, vale, a ver si se parte en pequeños, vale, 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 vale He descargado a los 5 con magia de matra, por ejemplo, de Junon, básicamente. Aquí están las... ¿eran mandrágoras? No, no eran mandrágoras. No me acuerdo del nombre, pero en los bosques alrededor de Junon había grupos de 5 o grupos de 3, ¿vale? Que eran unas aves así azules, que eran las que les podíamos robar los bumerangs. No me acuerdo con los nombres de estos, porque son muy raros, básicamente. No tengo puesto furia, como veis. No me interesa. Esto es... esto es síntoma de que voy sobrelevel, ¿vale? Pero totalmente. Que me pueda cargar a esto sin que se reproduzca es síntoma de sobrelevel. Como veis, en esta zona solo son estos. Bueno... Eh, hola, viejo. Eh, eh. Estás hablando conmigo, ¿verdad? ¿Qué es? Acabo de cruzarme con un tipo que llevaba un manto negro. Ya estaba intentando decirle que más adelante había peligro, pero no me ha hecho ningún caso. Sefilot... ¿También ha estado aquí un tipo con un manto negro? Ah... Más adelante es peligroso, vengo con cuidado en el camino. Si hay algún extraño te saludo acalorosamente mientras viajas, asegúrate de volverle el saludo. Bueno... Supongo que en eso consiste la diversión de estar en la carretera. Pues vale. ¡Hasta luego, viejo! Típico viejo al que malinterpretaría a Rangu en su Let's Play. Bueno... Este es el reactor de Corea. Bueno, aquí salen ya enemigos. Le he puesto el aro de fuego, como se llamaba la parte anterior a Barret. Porque aquí hay algunos enemigos que hacían fuego. Porque me parece que este tío... El Bagnadrana... El Bagnadrana... Hace ataque de fuego. No lo tengo que hacer. Pero... Vale, a solo el fuego. Porque tengo puesto el elemento fuego con... Lo voy. Así que seguramente se lo quitaré. Vamos a hacer... La magia de Barret. Beta no sirve aquí. Esto ya lo sabéis. Se me ha hecho nada de la magia... El alma del corazón. Ahí está. Ahí está. Vale, quitamos la habilita. He quitado bastante, eh. El fruto de vino. A ver... Bueno... La herida es de los personajes que tienen más espíritu. Eh... Bueno... En la parte anterior introduje... Por primera vez... Los... Introduje... En chocomillas... Me puse a hacer... Zooms, ¿vale? En las... Capturas... En las... Cuando me metí... Cuando me metí en el menú. Mmm... Lo voy a seguir haciendo, ¿vale? Para que veáis bien... Donde estamos. Porque salía por la mitad. Encima de todo, también... Cuando elegí materias... Salía por la mitad. Eso era una cosa que me daba mucho coraje. Por cierto... Los zooms... Como pueden quedar algo bastante bueno. Esto. Lo voy a hacer... Lo voy a hacer... Lo voy a hacer... Lo voy a hacer... Un cero también... Mierda, tío... Tengo que desocuparme eso ya... Mafia... No tengo nada... Veneno es... Cura veneno, ¿vale? Lo voy a hacer... Lo voy a hacer... No lo voy a hacer... Lo que voy a hacer... No sirve... Porque no vamos a escapar casi nada... Y... Más se mata... El brazo de la derecha es un... Valga la redundancia... Bueno... Estos enemigos... Son los típicos bugs... ¿Vale? Nuestro más la ataquemos... Más se hinchan... Y... Pueden afectar casi nada... Dentro de la izquierda... Así lo podéis un poquito más... Tengo a Ifri... También de picado... A ver... Después... Bueno... Es verdad... Nos han hecho un otro equipo... Después... Los aros diamanticos... Los aros... De platina... Perdón... Sí... Esta vez... Está bien... Está bien... Lo he cargado... Me he cargado... Los... 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 Los he equipado... Básicamente... Tengo... Esta materia equipada... ¿Vale? En todo... Siempre... Con cada uno... Lo que vaya subiendo... No sé por qué tengo aquí puesto el revivir... Porque... Lo voy a cambiar ahora mismo... De hecho... No quiero tener ahí el revivir... No me gusta... Pues... Tengo que prender tierra dos antes... Bueno... Tiene Ifri... Creo que barre... Exacto... Aquí tiene hielo... ¿Qué más tiene? Lámparo... ¿Puedo...? Lo voy a sanar... Y... Que le pongo hielo ahí... Y esto se lo pongo aquí... Vale... Perfecto... Así que al menos... No sé si se dan debilidad de hielo... Pero... Al menos... No, aquí salen booms, también. Creía que solo salían en la parte del final. Bueno, cura 2, que ahora hay más... yo sé, pero con un cura mira todo lo que nos recuperamos. Bueno, vámonos. Es decir, es más útil de lo que necesitamos. Vale. Estos tíos pueden dar plumas rayos, que son otros objetos. Pero, ¿por qué no se pueden robar? Solo las dropeas. Nuestra magia de matra siempre nos va a servir. Encima todo subirá el límite. Vale, lo hacemos. Vale, no me interesa en conservarlo tampoco. Ah, era ahorita. De momento, me he exceso a la vista. No, no. Creo que le ha hecho un crítico. Me inclinaría a pensar que le había hecho un crítico. De hecho... Bueno, aquí está la pluma rayo. Os dije que tuve que repetir el combate contra Genova, ¿no? En la repetición... Voy a guardar, ¿vale? Por si pasa algo en el juego. Bueno, espérate. Se están descargando los archivos. Vale, no guardo aquí en juego 2. Guardar en línea. Bueno, esto porque está guardando en la nube. Venga, por favor. Bueno, empiezan a sincronizar y salen estos también. Uno de estos colegios que he cogido ahora. Así que... Es el mismo, ¿vale? Hay un minuto de diferencia. Siempre suelo hacer dos saves. Bueno, dejadse caer. Y ahora dadle... Muchas veces... Izquierda, círculo, ¿vale? Bueno, depende... Depende de vuestro... Si, si le dais... Si lo tenéis en la X como yo, pues dadle a la X, ¿vale? Es que es para conseguir estos dos objetos. Primero conseguimos esta varita mágica para... A Eris. Vamos a ver si es sugi. De caso. Crecimiento 2. Sí que es otro, sí. Lo malo ahora es que no tenemos nada para... Lo que vamos a hacer entonces va a ser... Esto. Ahora recuperar no va a subir, pero bueno... Lo que quiero ahora mismo es que... Tengo que recuperar todos los objetos. La mano. Aunque ahora en realidad... Tampoco es que me haga mucha falta, ¿vale? Así que... Vamos a dejarlo como estaba. Vamos a dejarlo como estaba. Oye, no. Me he metido nada. Ahí hay un... Como debería ser. Ahí está. Yo también tengo una buena magia. No me estoy subiendo. Pero bueno. De momento no tengo huecos suficientes... Como para abrir todo lo que quiera. Así que... No pasa nada. Vamos a acudarnos. Vale. Vamos a subir hacia... Este cofre. En el que hay... Una metalita W. Arma para barret. De largo alcance. Crecimiento doble. Esta me la acordaba. Y se la vamos a poner. Nada más que nos quita... Dos peracas. Así que... Encima de todo el largo alcance. Que ya es un plus. Me voy a dejar ahí frito hasta que... Lo veáis. Y lo cambiaré. Robarme la tengo que dejarse así. Porque hay que robar ya los booms que nos encontremos. Lo importante. Lo de los brazos derechos. Es una talla que quita una barra de la otra. Lo dejamos caer. Y ahora... Hacia la derecha. Como que antes. Pero ahora hacia la derecha. Cogemos el otro... El otro objeto. Esto es algo que nunca hice en la partida... En la... En mi primera partida. Nunca, eh. Así que... Lo he aprendido. Y ya está. Medallón estrella. Que ya tenemos uno. De hecho... A lo mejor nos convendría ponernos un medallón estrella. Porque aquí... Hay... Enemigos que nos envenenan. Bueno, ya en el siguiente. Si vamos a saltar. Cogemos estas dos cositas. Meterlo. Vale. Saltamos. De este. Y transformar. Una materia que puede... Os la enseñe. Vale. Transformar. Esta es la última. Pequeño y rana. Básicamente. Pequeño y minimalia. Endrogenal Fantasy. Vale. Un ratito. Lo mismo que antes. Vale. Imagina Matla. Y por eso... Por eso de ser rápidos. Vamos a atacar directamente con la Elis. Vale. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Así que. Diebra. Es perfecta. Vale. Nos pone... Piedra. Encontrarlo. Vale. Nos pone... A ver. A ver. Es bastante. Voy a parar un momento. Vale. Esperemos. Perdonadme. Vale. Por estos... He parado por eso. Vale. Perdonadme por estos 12 minutos. En los que habéis tenido que hacer un esfuerzo tremendo para escucharme. Espero que me estéis escuchando ahora bien. Me espero. Oh. Lluvia meteo ya. Wow. 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 Bueno. Espero que se esté grabando bien. En serio. Si no. Bueno. Tendré que repetirlo todo. Me cabrearé. Pero bueno. Esto de que haya conseguido lluvia meteo ya. Es una puta pasada, tío. Pero una puta pasada. Esto es una puta salvajada. Para ahora mismo, eh. Os lo voy a... Os lo voy a poner en mi hiper para que lo veáis lo más pronto posible. Os lo voy a poner en furia. Joder, tío. ¿En serio? Tan pronto ya... Lluvia meteo, tío. Eh. Hola. Oh. Claude. Eso es. No podemos ir hasta que se baje el puente. Creo que hay un conmutador en aquella cabaña de allí. Pero hay demasiados monstruos alrededor y yo estoy agotada. Me estoy poniendo los cascos, ¿vale? Un momento, perdonadme. Este es el rancho. Mmm. Caritas, caritas ahí. Rancho, ¿sabes? En vez de caseta, rancho. ¿Por qué no? Vamos Claude, descansemos un minuto. Muy bien. Podréis cambiar el grupo si queréis, pero yo no quiero. Vamos a otro lado. Vamos. A ver. Estoy agotada. Estoy agotada. Estoy agotada. Que no, que quiero hablar con Rat13. Mmm. ¿Qué? Jajaja. Él es el niñero. Bueno, también puede hacer otras cosas con ella. Son dos tías con... Una... Un... Otra especie. Perruna, parece, pero... Otra especie, al fin y al cabo. Bueno, pues ya, como no me entere... Tiene que haber cambiado. Bueno, vamos. Os voy a enseñar Ifrit. ¿Qué coño? ¿Niebla petrificante? ¡Oh! Como pajarraco. ¡Fuego etario! Ahora podéis haber fuego etario. ¡Eh, Fred! ¿Os te parece el de The Wolf Among Us? No, hombre. Eso parece en nada. ¡Ay! El pelo en el pecho, ya está. Jajaja. ¡Dios! Juegazo, eh. No lo he jugado, pero estoy viendo... Eh... Series... De por ahí. De The Wolf Among Us. Y estoy... Planteando seriamente comprarlo. No sé, no sé. Ya veré. ¡Claude, vete! ¡Claude, vete! Me está echando. Será B, Club B, pero... Como me lo estaba diciendo, es que me quería ver... Muerto, ¿no? ¡Ugh! ¿Qué apetados está aquí? Vamos. Vamos, clon. ¿Dónde es el que te afecte? Veamos. Es esto. Quizás, si giro esto, debería ocurrir algo. Ha girado la cámara para no poner el sprite del puente. ¡Hijo de puta, tío! ¡Ay! Estas cosas te vas dando cuenta más tarde, eh. Bueno. Críticas... Que se le han hecho a... Bueno, aparte. FF37 es que no... La gente lo tiene muy fan sobre Aulorado por sus gráficos. Que hay juegos que son anteriores a él, como Resident Evil, y tiene mejores gráficos. Vale. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Es verdad. Es verdad. Pero... Yo que sé... Resident Evil... Esto... Además... Resident Evil está todo el rato en... No para cambiar de pantalla ni nada. Pero las animaciones de la magia de este juego son bastante buenas. Tiene muchas más animaciones que Resident Evil, en mi opinión. Pero aun así, este es un juegazo. Resident Evil 1 fue un hito para... Para aquel momento. Igual que Final Fantasy VII lo fue para la saga. Y para JRPGs. Fue el primer JRPG que se recuerda en llegar con 3D a Europa. Además fue el primer Final Fantasy europeo. No sé... Por esas cosas... Si... Está algo sobrevaluado. Pero... Es un buen juego. A mi me encanta, tío. No es tan completo como el 6. No me lleno tan... Es... ¿Cómo se dice? Ay... No me acuerdo como se dice. Psicolor... Ahora mismo... Emotivamente... No me lleno tanto... Como... Como el... 9. Pero aun así... Tiene una buena historia. Una historia notable. Alto para mi gusto. Que a veces... Yo que sé. Por la traducción y por otras cosas. No puede quedar clara. Os lo advierto. Y la... Es lo malo de Final Fantasy VII. Que por la puta traducción. Puede que no te enteres de algunas cosas. Pero tiene una buena historia en general. Que se complementa muy bien con Crisis Core. Es un poquito... Me... Que tenga que hacer una secuela... Una precuela para explicarlo todo. Y no lo hayan explicado bien. Porque no lo hayan explicado bien en el juego. Pero... A mi me gusta, tío. Me gustó mucho Crisis Core. Me lo pase. Y me gustó... Me gusta mucho Final Fantasy VII. Me gustan todos los Final Fantasy. De hecho... Ya lo dije otro día en Twitter también. Final Fantasy V es más para valorado de todos. Y Final Fantasy VII quizás sea el más sobre valorado. Pero eso no quiere decir que sea malo. Ni para... Para nada. ¡Que encanto! ¡Ey! ¿Que crees que debemos hacer? Tomar el tesoro claramente. Son tiempos difíciles. Me llevo el tesoro. ¡Claude! ¡Ey! ¡Mi niño! Parece que te está atacando Barret ahí. Y es que un pollo de los normales te está atacando. La madre de los bichos estos. Ya tío, pero es que son... bastantes colas de fénix las que hayáis metido. Os lo advierto. Vale. Diez plumajes de fénix. Es que tío. Merece mucho la pena. Por un combate. Uh, me han tirado. Bueno. Vamos a cambiar la materia como estaba diciendo antes. Y me voy. Bueno. Por eso mismo. Y bueno. Aquí hay una animación y bueno. Que eso. Un juegazo Final Fantasy VII. Yo espero el remake también. A ver si... Si Square puede hacerlo... Sin tocar nada. Lo cual no sé si será posible. Pero... Bueno. Todos nos agarramos a esa posibilidad siempre. Todos incluido yo. Tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta. Quizás... Eh... Ya lo estuve diciendo. Para... 3DS. Se espera... Tanto... Remakes del Final Fantasy V y Final Fantasy VI. Como pasó... Como pasó... Como pasó... En DS normal. Con Final Fantasy III y Final Fantasy IV. Tanto en el 5 como en el 6. Es lo que espero yo. Como el remake del Dragon Quest VII. A ver que hacen con el Dragon Quest VII. Fue... Para los fans de la saga Dragon Quest o Dragon Warrior. Vale. Como queráis llamarla. Eh... Fue de... De lo más alto de la saga. Por lo que tengo entendido. No ha podido jugar. Porque yo... No suelo jugar a juegos que están en inglés. Lo siento. Tendría que vencer esa barrera ya. Pero no puedo. Porque mi inglés es muy flojito. Muy, muy flojito. Cosa que me da mucho coraje. Vale. Cuando haga el B1 y el B2. Pues... Ya me meteré a juego así. Vale. Perfecto. Con esto te he cargado a los 5. Aquí te puedes venir también y subir de nivel y de límites, eh. Si quieres. Con uno más que otro esto va a hacer falta. De hecho creo que se lo voy a dar a Eris. Vale. Prefiero... Prefiero que a Eris suba... Uff... Los he quitado todos. ¿He dado basura? No me jodas. Pero la basura es que los mete aquí, ¿verdad? Si, si, si. Hasta aquí hay dos habilidades enemigas. Joder, que susto, loco. Joder, que susto. Joder, que susto, loco. Joder, que susto, loco. Se ha hecho, loco. Y creo que tenía esto, nada más. Easty, qué susto me ha llevado, uh. He dicho, morena que las de adoptas. Ya le he tirado todas... Esto ya me he quedado. Hab bathroom fallen con un celiador sanador, todo esto ya tiene falta. Y sé que es un corto blanco...? Está tan incómodo. posible. Vamos a quitarnos Eiffel, que ahora mismo no me interese llevármelo tampoco, ya lo habéis visto. Y lo dejamos así. Vale, ¿cuánto tiempo llevamos? Ahora descubro que no estoy grabando. Vale, no hay minutitos más. Está pasándose muy corta esta parte, cosa que me gusta en realidad. Bueno, aquí hay una cubita en la que está este tío, no se sabe muy bien quién es. ¿Cómo has venido a parar aquí? Mira, lo siento, pero no puedo hacer nada por ti. Chico, cuando seguramente está destruida, era una famosa ciudad de... Seguremente. Esto se merece la captura, tío. Pero ya. Está destruida, era una famosa ciudad de minas de carbón. Dicen que había más trabajos de los que podías conseguir. Bueno, esa es la imagen. Ahora es más que una triste cáscara. A mí, en mi buldo hacer nada funciona. No tengo trabajo, ni siquiera puedo mostrarles la cara. Todo lo que me queda es vivir en esta agujero todo el día. No tengo trabajo, ni siquiera... Vale, es lo mismo. Bueno, quiero hablar contigo más. Quiero coger esto. Fuente potencia. Fuente espíritu. Y... Una carpa. Vale. Vamos a ponernos ya todas las... todas las fuentes en Clouds. No las suelo poner primero, siempre. Porque es el que casi siempre vamos a tener en el grupo. Básicamente. Así que nos las ponemos a Clouds y nos las quitamos de líos. Ya más tarde pues se los ponemos a otros. Bueno. Ya hemos cogido todos los objetos que hay por aquí. En la siguiente zona iremos a un puente en el que solo salen booms. Vale, mira. Estos no los podemos cargar también. No lo he puesto a brigar... Ah, qué tonto. No lo he puesto a brigar a la enemiga Eris como iba a hacer. Bueno, no pasa nada. Me ha quitado bastante. Vale. A ver si puedo hacer el VMT-O. Y lo veis. Agia de Matra. Vale, perfecto. Bueno, ha salido de aquí. Y bueno, aquí hay un puente en el que solo salen booms, como estaba diciendo. Este es el puente, así que vamos a poner nueva materia a robar. Este ya tengo. Con este nos la ponemos ahora mismo. Y con este igual. Nos curamos porque pueden hacernos bastante daño. Y bueno, brazos derechos son, ya lo he dicho, un objeto que hace muchísimo daño. Hace en torno a un... A un 1200... 2000... a todos los enemigos. Que nos viene muy bien para un minijuego, vale. Que vamos a hacer después. Por qué no decirlo ya. Ya nos lo spoilearon en Costa del Sol. Gold South 0. Todavía para ese momento, en el que los haremos, va a pasar bastante. Creo. Vale, ya lo hemos robado. Así que lo atacamos. Vamos a intentar cargarnos los con Aeris. He robado sin querer con un subnormal. Así que me lo voy a cargar y punto. Ah, no, no lo mato. ¿Sismo? Bola de fuego. El siguiente ataque sube al Limited Cloud. Vale, merma, está limitando. Ahí está. Bueno. Lluvia meteo. Ahora vais a ver lo que es un ataque. Creo que es el segundo mejor límite de Cloud. Así declaraos lo mismo. 12 meteoros. Creo que son 12. No lo sé seguro. Tengo que mirarlo tanto este como el rayo estelar. Cuántos son. Y lo ha hecho como 300 por ataque. Pues multiplicar 13 por 10. Pues son 3000. Una bestialidad. En el futuro le haréis 2000 por cada meteoro. Y le saldrán alas a cualquier jefe. Bueno, voy a parar. Voy a hacer esto unas cuantas veces. Voy a conseguir unos cuantos de brazos derechos. Bueno, aunque esto lo puedo hacer más tarde, ¿vale? No puedo hacerlo ahora mismo. Así que vamos a continuar. A lo mejor paro para mirar como va la grabación y tal. Pero poco más. Vale, perfecto. Tengo que poner a barre en la fila de atrás. A ver si me acuerdo. Dale con tu bala golpeadora. Pero no te la has cambiado desde Midgar. Uy, explosión. 492 Me ha hecho bastante pupita Como veis, cuando explotan no dan nada Vamos a llegar ahora a Corel del Norte Que ahora veréis Pasan muchas cosas interesantes aquí en Corel del Norte Tu, tu eres... Eh, has regresado Conocen a Barret Espera aquí Toma ya No se deja pegar por nadie Vaya, mira aquí, mira aquí Nunca pensé que volvería a ver tu cara Esa gente de allí está con vosotros Bueno, lo siento por ellos Siempre al lado de un condenado a muerte en vida Como Barret Te doy mucho valor para volver aquí Mira esto, por tu culpa Corel del Norte Se ha convertido en un vertedero de lasuras ¿Por qué lo dices algo? Así que has olvidado lo que había hecho aquí Lo... Lo siento Ni siquiera vale Vale, es que me esfuerce No pierdas tiempo hablando a este monstruo del Tecno A ese monstruo del Tecno Olé Los buenos... Compañeros... Lo has oído Es mi culpa Esta ciudad fue destruida ¿Qué lo vas a hacer, macho? Ya sabes Ya sabes Que eres responsable De que Corel del Norte se encuentre en este parbellino Salgo al camino La única manera de que lleguemos hasta el final por aquí Es recogiendo chatarra Por favor, compro algo Cualquier cosa servirá Bueno... Aquí podemos comparar... Tonteritas Vale Básicamente ¿Qué quieres? Escuchar tu historia Venga Repara esa carretera de la izquierda Hacia la estación de tranvía El tranvía te llevará a Gold Souther Aunque no significa mucho para nosotros las pobres Comprar Transformar Besos de janceño Curricopia Hablando hiper tranquilizante Me Usted tiene una metrallita aquí y no te ha defendido Si quieres sobrevivir vas a necesitar algunas de mis armas Ya, tío Aro de carbono no, pero el ladrón sí te lo voy a comprar Tienemos los top que no los he usado, por cierto Bueno, el ladrón es el arma que nos daba Rufus Y ya la tenemos No mucho más tarde, la verdad Así que me gusta Elemental me lo quitaré de ahí seguramente, ¿vale? Porque Elemental no creo que valga mucho la pena tenerlo subiéndolo en doble ¿Y cómo es eso? ¿Por qué voy a seguir viviendo en una ciudad que ha perdido todo? ¡Al diablo con el tractor maco! ¡Yay! ¿A qué quieres jugar? Por su culpa Por su culpa Mi marido Toma aquel accidente Era un hombre muy fuerte ¿Me dejas pasar, por favor? Gracias Creo que es hora de... Creo que ahora en la ciudad está la mano de llevarte a tu bajas, ¿es verdad? No sé Acabo de llegar De verdad Vi un gran nombre aún en el brazo de un muchacho que se dirigía al tramvía La capa negra... La capa negra que llevaba era muy chula ¿Que se firme ha ido a Goldshower? Ostras Esta es la posada, ¿verdad? Si Bienvenido Una noche cuesta 50.000 ¿Quiere una habitación? Disfrute de su estancia Si Con las paredes agrietadas Tranquilo que viene a disfrutar mucho Son las chungueras de este juego Bueno Ya sabéis No hay que... Andarse con tonterías Que esto le pasó Por culpa de... Ya sabréis quién Ahora lo explica Barret Tengo que leo recordar Lo tiene puesto todas las entradas, tío A ver, tú El próximo tren llega pronto Tú El abuelo era un ingeniero de tren de carbón Y también se ha quedado... Loco Después de aquello ¿Lo habéis? Sí que sin poder ir a desprenderse de sus viejas costumbres desde entonces ¿El qué? Lo que está haciendo ahora con sus manos Hostia, ¿en serio? Me creía que no podía salir ¿Puedo salir de aquí, por favor? Vale, gracias Bueno, venga Aquí dentro Señor con la boca abierta Quiero dejar ese vertedero de basura tras de mí Y empezar una nueva vida Si tuviera un bug y cruzaría el desierto del sol y iría a esa ciudad que está al otro lado del río costa del sol? Todos sabéis que ese accidente no se podía haber evitado Pero nadie estaba satisfecho hasta que se cumple a alguien ¡Eh, niñito! ¡Niñito! ¡Niñito! ¡Hostia! ¡Niño sin cara! Hay algo que brilla Que brillaba en aquel pozo de allí Si pudiera hacerme con ello vendría Iría a Gonzauser ¿En el pozo? Aquí Vale, bueno No le echaré mucha cuenta ¿Cuánto tiempo llevamos? Veinte minutitos Más nueve Vamos a dejarlo aquí creo yo Espero que os haya gustado este vídeo Incorporis Saldré fuera de Corel Para guardar Porque esto lleva Esto lleva el mar para el mundo Y bueno, Incorporis Espero que os haya gustado esta parte Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima